Me llamo el cero, ya que te puse, ya que te apame Dime que esa vida te hagan a mi vida Esto lo sé, tú me la soplas Con calma, yo quiero ver como ella, no me mea Voy a ser como mujer De una oficina, cuando voy a que me pongo la dea A la que un pum pum de Con calma, yo quiero ver como ella, no me mea Voy a ser como mujer Tiene arena libre, le mete la cuenta Porque ya me lo que querían A la que un pum pum de Pero no, yo soy que tan solita Compándome, todo elante que nosotros tú le sabes Y ya me llamo el cando, me llamo el cero, ya que me da Mami, que pam 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 Esa luna es como mujer Yo vengo con el sol, te puse, te puse, te puse, te puse Yo quiero que ir, te puse, te puse, te puse Y me llamo el cero, 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 te puse Pausa, que lo que vas a hacer Échale, échale, échale la pie Échale, échale la pa Prizla, da Con calma, yo quiero ver como ella, no me mea Voy a ser muy claro Y Me llamo el cero, te puse Y me llamo el cero Y me llamo el cero, te puse A la que un pum pum La que un pum pum pum